Soy y estoy como tú y no puedo ni preguntarte ¿A qué se debe tanta magnitud? Tú no sabes mentir y aún no quiero creerte Ni puedo detenerme sin probar el tacto de tu boca rota Verás, conozco tu forma de ser Me invades como esa canción disonante Que en parte me conmueve, en parte puedo responder Con su naturaleza deleitante Esperaré a que pase sin moverme No evitaré que siga con su paso Mientras rezó por verlo detenerse Con su naturaleza deleitante Esperaré a que pase sin moverme Haré luego inventario de los daños Y en el fondo esperaré volver a verte Y ahora pienso mudarme de piel Quiero ser un lagarto rojo en medio del desierto Dueña del calor que desprende con sudor Cada poro de mi cuerpo Luce ese perfecto rojo Tú, 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 tú Tú, tú, tú Con tu naturaleza deleitante Esperaré a que pase sin moverme No evitaré que siga con su paso No evitaré que siga con su paso Mientras rezó por verlo detenerse Con su naturaleza deleitante Esperaré a que pase sin moverme Haré luego inventario de los daños Y en el fondo esperaré Haré luego inventario de los daños Gracias.